Música Bueno, estamos generando espacio para los muchachos. Por ejemplo, ustedes santoreños ya ven muy poco brincando en las motos para arriba y para abajo porque arriba había en el sector de La Palma una cancha inutilizada, que no la utilizaba ya nadie porque existe el alcoholiceo, existen afortunadamente varios escenarios de baloncesto aquí. Entonces, colocamos a estos muchachos aquí en el sector de La Palma. Ellos brinquen allá, se rían, manifiesten lo que quieren hacer allá y no lo hagan en las calles de nuestro municipio porque es muy importante que entiendan que es que el espacio público es de todos y tenemos que tratar de manejar ese cuento. La idea no es tampoco no darle oportunidades, también allá estamos mirando la posibilidad de hacer una pista de motocross también para lo mismo, para que los muchachos se vayan para allá, diviertan a la gente porque es algo que también trae turistas y también trae alegría y diversión a nuestro municipio. Entonces, la idea es esa, pero que no lo hagan en nuestras calles del municipio. Nosotros como santuareños y administración municipal ha tratado de hacer un esfuerzo para mantener bien los escenarios deportivos y queremos que ustedes como santuareños nos ayuden porque es que también hay muchos vándalos en el sector de La Palma, nos dañan las puertas, nos dañan todo. Santuareños, llámenos, llamemos a la policía, llamen al señor alcalde, que nosotros espamos hasta la frente de eso. Esto es de todos, esto es de nuestros hijos. No dejemos que cuatro, cinco, ocho, diez vándalos acaben con nuestro patrimonio y el de nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!